Hoy nos acompaña la doctora Patricia Olamendi, es ella integrante del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y también la doctora Patricia Ravello nos acompaña, doctora en Sociología y además profesora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, a quienes les aprecio mucho que hayan madrugado estas horas, es a veces inhumano. Para tratar este tema, es el día de la violencia, el combate de la violencia contra la mujer. Les aprecio mucho, quisiera entrar al tema y quisiera entrar con las cifras y quisiera que habláramos con toda la crudeza que requiere el tema, que a veces no queremos tocar los medios de comunicación, lo digo claramente. Doctora. Pues mira, yo creo que las cifras en México son dramáticas. Muchas veces la gente me pregunta, ¿qué México no vive la misma situación que en otros países de América Latina o en el mundo? No. En el mundo en general, tres de cada diez mujeres son víctimas de violencia. En México prácticamente somos siete de cada diez. Siete de cada diez. Entonces, vamos viendo la magnitud del problema. Solamente en el año 2011, el INEGE reportó que habían sufrido al menos un incidente de violencia más de 18 millones de mujeres. O sea, nos está hablando de una población, más de la mitad de la población en ese momento, en esa edad, sufría una forma de violencia. Llevamos del año 2000 a la fecha, y este es un dato de salud, ni siquiera es un dato que nosotros podemos cambiar. Salud dice que ocurrieron que llevamos 23,763 muertes violentas de mujeres. En América Latina, el feminicidio cobra la vida todos los días de 12 mujeres al día. México aporta casi siete de esas muertes violentas. ¿Qué es lo que hace, doctora Patricia Arrabello, que haya estas cifras en México y que no puedan frenarse? Bueno, aquí hay un problema de odio misógino. Los hombres han sido educados socialmente para ser unos violadores, para ser golpeadores. Entonces, se sienten propietarios del cuerpo de las mujeres, se sienten dueños de su vida, y pues ellos creen que es muy fácil disponer de ellas, porque además, pues, tenemos el problema de la impunidad. Porque, mire, tan solo de los casos reportados de violación, nada más va un 15% de los procesados sentenciados. Y el asunto de la denuncia también tiene cifras alarmantes. Escuchaba yo en la ONU, solo uno de cada cuatro busca ayuda, no necesariamente que denuncie, busca ayuda. El resto se queda en el silencio. Se queda en el silencio, se queda con un nivel de frustración terrible, con un dolor que le provocó la violencia, pero además con un dolor de que no tuvo apoyo, no pudo tener apoyo. Esto en verdad es muy serio, porque la autoridad a veces, yo he dicho que un funcionario público que hace su trabajo, puede hacer la diferencia, puede estar salvando una vida, puede cambiar la vida de esa mujer. Pero imagínate, si solo se hubieran atendido los 18 millones que dice el INEGI, pues no hubiéramos tenido dónde atenderlos. Ese es el otro problema. En México se gasta mucho dinero en obras suntuosas, se han construido muchos edificios, pero en la vida real no tenemos más de 50 refugios para una población de casi 60 millones de mujeres. Entonces, esto nos habla de la magnitud del tema. El otro es que además esta infraestructura que sí opera, en su mayoría está dirigida o acompañada por organizaciones de mujeres. Es decir, el Estado mexicano, y por eso las críticas, los señalamientos tan fuertes de las instituciones defensoras de derechos humanos, es omiso. Dicen los organismos de derechos humanos que México tiene dos caras. Un lado, la simulación, y la otra, la impunidad. Vamos a las preguntas que nos empiezan a llegar ya de la gente que nos está viendo. Está con nosotros la doctora Patricia Lamendi y la doctora Patricia Ravello. Muchas veces somos culpables por callar cuando somos víctimas. Pues sí, ese es otro problema cultural. Las mujeres han sido también culturalmente educadas para no denunciar, para guardar en el silencio pues estas atrocidades a veces que son cotidianas y que son cometidas en el hogar, desde golpecitos, empujones, ofensas, amenazas. ¿Se empieza en el noviazgo, doctora Lamendi? ¿Se empieza con un grito? Se empieza desde niñas, lamentablemente, y tú tocabas al inicio un tema y Patricia también lo señalaba, la violencia sexual. En México, lamentablemente, yo he dicho que México es el paraíso del abuso sexual infantil porque en realidad los códigos penales sancionan con meses o hasta un año, cuando mucho dos de prisión, ningún abusador sexual va a la cárcel porque ese porcentaje no da para que vaya a la cárcel. Entonces, somos el paraíso. En México es común por esta división absurda que han hecho las leyes entre los 12, 18 años y dejamos a un nivel entre 12 y 18 años en total desprotección. Decimos son adolescentes, no. Para efectos de los derechos humanos se es niña hasta los 18 años. Entonces, en México tenemos una tolerancia, damos, consentimos, ponemos en las leyes la edad para consentir una relación sexual a los 12 años. La ONU daba la cifra, una de cada cinco mujeres contrae matrimonio antes de los 18 años y no necesariamente por consentimiento, sino obligadas, esclavizadas. ¿Es otro fenómeno que contribuye a la violencia? Sí, claro. Pues igual, el destino de las mujeres también social y culturalmente ha sido el destino del matrimonio, de la maternidad. Entonces, son educadas así. Si no tienen un hombre al lado de ellas, es como si no tuvieran valor. Entonces, no. Las mujeres tienen valor, son ciudadanas, son mujeres que pueden vivir una vida plena sin necesidad de tener un hombre al lado. Voy a la pregunta que nos regala también el público. Nos dice en vía Twitter, Fernando García, ¿la educación es necesaria para combatir la violencia, doctora Olamendi? Es necesaria, es urgente. Y aquí hay un… la legislación en materia de violencia contra las mujeres señala que la Secretaría de Educación tiene una responsabilidad específica en la prevención de la violencia. Pero fíjate que lamentablemente la Secretaría de Educación, el programa de prevención que tenía, lo dio de baja. Entonces, no tenemos claridad quién hace una política pública en materia de prevención en la Secretaría de Educación. Efectivamente, mientras en la escuela sigamos diciendo vieja al último, nos queda claro que las mujeres estamos en el último lugar y el último espacio. Y eso se reproduce todos los días con los niños, las niñas. La discriminación, el bullying no es otra cosa más que una brutal discriminación que se vive todos los días en la escuela. Voy a una pregunta más del público. Gracias por su participación. Lucy Pérez, cuando hay violencia contra una mujer es porque en casa nunca miró respeto. Yo contribuyo con educación. Importante la educación en familia. Sí, ¿no? Importantísima. Mire, los valores que se generan en cualquier ser humano, en cualquier persona, pues son precisamente en la familia, ¿no? La familia es quien debe de tener el mejor modelo, debe de dar el mejor ejemplo de respeto, de reciprocidad, de valorización de todo lo que hacemos las mujeres. Correcto. Doctora, una punta final. Mira, yo quisiera insistir en algo que para mí es sin duda alguna una preocupación y ojalá y TV Azteca lo haga suyo. Primero las niñas. ¿Por qué? Porque en México, y estas son cifras terribles, cuatro de cada cien niñas son madres entre 10 y los 14 años de edad. Esto no es más que producto de la violencia. Y casi 10 de 14 a 18 son madres. Es decir, somos uno de los países con más alto índice de embarazos obligados, de violencia contra esas niñas. Entonces, ojalá y podamos impulsar una campaña fuerte de prevención. Y lo otro es, no es tan real cuando las mujeres les dicen tienes que denunciar. Sí es importante la denuncia, pero ¿cuándo alguien puede recibir la denuncia? Si no hay quien reciba la denuncia y trate con respeto a las mujeres y comprenda, lo único que estamos es generando un nivel mayor de desamparo. Y entonces creo que eso es serio, que la autoridad promueva la denuncia, pero al mismo tiempo no tenga condiciones para poder recibir a las víctimas. Correcto. Muchas gracias, doctora. Doctora, muchas gracias por estar aquí. Hay muchas preguntas. Yo sé que siempre están abiertas. Les voy a pedir sus correos para que puedan resolver todas las dudas que empiezan a llegar por este tema. Gracias y muy buenos días. Muchas gracias a ustedes. Que pasen un buen día.